Pues bueno amigos, por fin llegó mi pedido por Uber Eats del McTrio Mundialista, en el cual si lo compran les regalan un vaso metálico o un bowl Edición Mundialista, vamos a ver si es verdad Aquí viene que no aceptar el pedido Si el sello está violentado Esto es porque se ha rumorado que muchos Uber se quedan el regalo sorpresa Genial, como voy a convencer a todos de que fue un accidente Pero pues vamos a ver Ven aquí está, lo acabo de romper Aquí me lo enchintaron Y viene bien protegido, quiere decir que en esta ocasión no le podemos echar la culpa al de Uber Porque el paquete la verdad es que venía bien protegido Y vamos a ver si es verdad que trae Si, si trae el vaso mundialista, ya lo alcancé a ver Ven aquí está mi hamburguesa Aquí está mi pedido Vamos a ponerlo acá Trae un vasito de refresco Que ya viene haciendo ese ruido extraño De hecho creí que venía algo electrónico adentro de mi paquete Pero no, aquí está Y vean, así es como viene el vaso mundialista Ahorita le vamos a hacer su unboxing para que ustedes lo puedan ver más de cerca Así que ya, pues aquí en la bolsa ya no hay nada Ok, así que acompáñenme Hey, que tal amigos del canal Pues bienvenidos al review y unboxing de el vaso mundialista de McDonald's Pues miren, vienen los portavazos Vamos a sacarlo Y aquí viene la capacidad que trae Es de 400 mililitros O sea que es un vaso muy pequeño Lavar a mano únicamente Este, pues obviamente no lo metan en lavavajillas Y pues vean, es muy pequeñito Este es mi mano Está muy pequeño la verdad Viene nada más con una bolsita así de protección Y vean Aquí trae el logo de Qatar 2022 Logo de McDonald's, Coca-Cola Y me tocó el de Argentina Aquí está Escuchen que es de, totalmente de metal La verdad me hubiera gustado que tuviera un poquito más de ¿Cómo se dice? De diseño Este, porque lo siento que Lo siento muy solo Por ejemplo de este lado Se ve muy solo Pero bueno Pues está muy pequeñito No estoy tan seguro de cuántos son Yo nada más había visto Creo que Tres vasos Que era el de El de Bélgica Me parece El de McDonald's Y había otro Que creo que era el de El de Francia Bueno, aquí les dejo la imagen Para que ustedes vean Cuáles son los vasos Que hay de esta promoción Y pues vamos a intentar pedir un bowl Bueno, otro Otro paquete A ver si nos mandan un bowl Pero vean Está muy chido Está bonito La verdad No sé De pintura Está bien pintado Pero no sé Si lavándolo Se empiece a maltratar Posiblemente sí Entonces Este De acá yo sugeriría Que solamente Lo 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 secaran con un paño suave Nada más Lávenlo con pura agua Sin tallarlo Y de acá Pues como es este Metal No pasa nada Por la parte de abajo No trae nada Más que ese Dice Hecho en China Y pues ahí está El vasito Mundialista Está bastante mono Muy chiquito Por cierto Pero Está lindo Este Ya Ya les mostré El ticket A mí me costó En 180 Ya con el envío A domicilio Pero El paquete Solo Del McTrio Está en 160 Y pues bueno amigos Pues muchas gracias Por ver el video Este Chequen Chequen ustedes Si Yo fui a preguntar A mi McDonald's Sobre el tema De que No llegaba La sorpresa A domicilio Y ellos me dijeron Que en caso De que no llegara Este Ellos Con mi Con mi captura De pantalla De que hice La compra En Uber Eats Este Ellos Me regresaban La sorpresa Si no me llegaba Entonces Tengan confianza Bueno al menos En mi ciudad San Luis Potosí Yo tuve Confianza Y pues gracias A McDonald's Ahí de 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 Chalita La verdad Me trataron muy bien Pero bueno Cuídense amigos Saludos Y nos vemos En el próximo video Adiós